¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos a punto de comenzar una nueva semana del mes de enero. Y el lunes 8 trae un poco de todo en cuanto al tiempo en la Argentina, porque va a seguir avanzando este cambio de tiempo, este frente frío proveniente de la Patagonia, llegando al norte argentino, porque pasó durante el fin de semana en las provincias de la Franja Central, pero todavía puede haber un remanente de inestabilidad y será el caso de la provincia de Buenos Aires que ya vemos en pantalla. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo se viene el día lunes? Van a empezar a subir las máximas con valores cercanos a los 30, 31 grados, un ambiente cálido, acaluroso, húmedo, pesado e inestable durante las primeras horas del día lunes. Puede haber un remanente de inestabilidad en el norte con la probabilidad de algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas. Luego, nubosidad en disminución. Sale el sol, un verdadero bombazo de humedad, un lunes pesadito para usar ropa clara, liviana, protector solar y botellita de agua. Y hacia la tarde se podrían generar nuevamente algunos bancos de inestabilidad, incluyendo de que se desarrollen probablemente algunos chaparrones y tormentas aisladas. ¿Dónde? En Costa Atlántica. Así que la gente que se encuentra de vacaciones paseando por Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea y alrededores, a tener en cuenta porque podrían desmejorar las condiciones hacia la tarde del día lunes, pero mejorando para finalizar la jornada con la primera parte del día, viento del sector sudeste, sur-sudeste que no va a alcanzar a modificar la masa de aire porque el viento luego sudeste rotando hacia el este aporta más humedad en el ambiente de la provincia de Buenos Aires. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente comienzo de semana para ustedes y muchísimas gracias.